Además, a raíz del acuerdo entre el consorcio de Brecht, Tecnimón, Estrella, con los trabajadores de Punta Catalina, como bien estábamos mencionando, ex empleados realizaron una marcha este lunes frente a la CDE y en el Ministerio de Trabajo, alegando que lo pactado no fue real. ¿De qué va? Le contamos. ¿De qué va? Le contamos. ¿De qué va a decir algo usted? ¿Cómo usted puede pactar un acuerdo, oiga, quedando los que están adentro y los que están afuera perjudicados? Los que están adentro están perjudicados, porque no se le establece ni los 45 días como establece el Código de Trabajo, ni los 60 días, los que pasan de los tres años. Ayer mismo, Pepe Abreu, el presidente de la Confederación de Unidad Sindical, me amenazó a mí que si a alguno de esos dirigentes le pasaba algo, yo era responsable. Cualquier cosa que nos suceda a nosotros, a un compañero o a los que estamos representando esta lucha, responsabilizamos directamente a Odebrecht y a Pepe Abreu de cualquier acción que se cometa contra nosotros. El trabajador que salió el viernes quedó fuera de ese acuerdo, que salió el viernes del trabajo, quedó fuera de ese acuerdo. Eso viola nuestra Constitución. Le llamo a que mantengan los ojos abiertos, porque de la misma forma que se llevó ese acuerdo, listo para rubicarlo. Así lo van a hacer con la cesantía, la van a eliminar y el trabajador dominicano va a quedar desprotegido. Gracias.